¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba, que esas son las que me gustan. Oye. No, 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 pobre vacilón. Yo quiero que todo el clan está pasando, cabrón, todo el clan está pasando bien, con la mano arriba. Mezclando, Sebastián Fernández. De los días, hables cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Oh, oh, diablo, mami. Oh, eh, naciste pa' mí. Oh, eh, bébete en usted que no eres de aquí. Oh, 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 ah, diablo, mami. Oh, eh, naciste pa' mí. Oh, oh, eh, si esto fuera un drag, tú fuera la first peak. Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte. Adivina esto, esto vino mi punto fuerte. Pero ¿sabes de dónde seas, mami? Quiero tenerte. En la cama del hotel, gritando, regala, tala. Regala, gana, cuando baila. Sé que de todo me distraiga. Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé, que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpito de skinny, como tini, y ella no luce en bikini. En la playa es su corillo, mientras pedra hay martini. Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini titerita. Ya va a reescuchar, Diego Anuel y Yonzi y mi mami. Ojalá te quede a dormir acá. Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na'. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas. Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar. Oh, eh, diablo mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip. Oh, 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 ah, diablo mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, se te fer un draft, tu fuera perfecto. Tú me tienes maquinado, imaginándote encima de mí brincándome. El porrito y el guaro, es lo que me tienes aquí pensándote. Ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Te bajo pa' medallos si te quieres escapar. Una chimba como te que yo me quiero robar. Ma' dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Viajamo' en je privado normal. Son de una foto para irnos viral. Diablo mami, que abuso tú tienes. El cuerpo perfecto y que rico huele. Sabes que esta buena es de franteja porque puede. Tía lista ya le gusta a la nena y los nenes. Una buena vuelta mala. La decepción y la transformaron en diabla. Y se empoderó, Alex lo superó. Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió. Ella no es como antes. Le cura el corazón que le rompe otro gante. Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé. Teori se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta. La persona que sea más real. Teori se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta. La persona que sea más real. Oh, oh, ah, Diablo Mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, bebé te eno' te, que no eres de aquí. Oh, oh, ah, Diablo Mami. Oh, eh, naciste pa' mi. Oh, eh, si esto fuera un rap, tú fuera Perspex. Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también le extraña a los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Mezclato, Sebastián Fernández El bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Yo sé que tú quieres 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 Yo estoy que te parto Y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un tato Vente un fin de semana y la cuatro Dani Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Grito pa' ti si lo permites tu chin Tengo mucha feria, caching, ching, ching Y mamasota prende el blunt Te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México al reggaetón Para acogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto, me entón Cuál es esa factura, gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres Duerme en el show, te guacho Tira, no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubulgum Eso me parece cool Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Pam, 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 pam Ya no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te haya dos para que saques mucha flema Te le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras soluciona Te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Que está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introduce la completa Rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara bufesa Otra vez a la cabeza Cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande Me gusta bien gruesa Reggaeton champán Pam, 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 pam V-ve-vegaeton champán Pam, 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 pam Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La velleta Y te digo papi La potra, la perra Yo soy Ibi Yo hago lo que quiera No me importa Vamos a pelear La vida es corta Ey, tú soltera Y me dice papi Tú soltera No eres como Nati Corre aquí lo pa' ella No le importa Vamos a pelear La vida es corta Yo peleo sola Yo peleo sola Peleo sola Yo peleo sola Yo peleo sola Ok, ok Ay, ay, ay Que ningún baboso se me pegue La disco se prende cuando yo llegue A los hombres los tengo de hobby Una malcria como Nairobi Y tú me ves bebiendo de la botella Rompiendo la calle me siento bella Mucho bobo que me viene con la nebula De todos ellos soy incrédula Ella está soltedera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos el foda El DJ la pone y me la gozo toda Me trepo en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumi se pone bien loquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Yo pereo sola Ella perrea sola, ella perrea sola, 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 sola Ella perrea sola, ey, 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 Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y te digo, papi, la potra, la perra, yo soy Evie Yo hago lo que quiera, no me importa Vamos a perrear, la vida es corta Qué puñeta tú mirabas Tú me mirabas Tú no ves que te picheo Papi, yo soy una atrevida Pero contigo yo no quiero Yo hago lo que me dé la gana A los pendejos como tú les saco el deo Te dije que yo no quería Y ahora quiero menos Tranqui Yo perreo sola 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 Si lo ponen reggaetón Si lo ponen reggaetón Si lo ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos enchulados como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Eh, 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 eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, 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 eh Todo perdido y ahora anda en to' lao' Eh, eh, uno prendido y el otro tan rola' Eh, eh, hoy es el día por si no me ha probao' Eh, eh Un, 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 un Baila reggaetón Baila reggaetón Baila beggetón Baila reggetón wife-be-be raction Baila reggaetón Baila reggetón Baila reggetón To' la noche bella ити To' la noche bella To' la noche bella trusted 尔óplica To' C.O. Quédame pegado en la pared D.J. Sube al terreno Me gusta que me descomode Yo en la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería Papi, te acabo Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena Y ella dice Una suerte que se azul Y vamos a brillar con tú Porque ella solo queda Por la noche viaqueo Anita, Anita Beso, beso, broma Para lo bebé No, 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 no Ella quiere que le de. Ella quiere que le de. Y después le de banda. Blanquita parece dolanda. Pero se pone cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La marca te la agranda. Tu jebo dónde anda, sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que anden. Ella quiere que le de. Y después le de banda. Blanquita parece dolanda. Pero se pone cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo, estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. De cuello como landa, sí, sí. Hay que ir corta y erre. El adicto y puede que eso se cierre. Ese culo obligado a este pele. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estoy en la inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties. Pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quiere que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la llevé pa' los rockers. Qué rico, mamá, cuando se pone el choker. Se jodió a mi Mike con esta motherfucker. Esos rojos como la Jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La marca te la agranda. Tú jebo dónde andas. Sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que anden. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. Sí, sí. Ponte P, ponte P, ponte P, ponte P, ponte perra. Ponte P, ponte P, ponte P, ponte perra. Sí. Ponte P, ponte P, ponte perra. Ponte P, ponte perra. Ponte P, ponte P, ponte P, ponte perra. Mezclando, Sebastián Fernández. Ponte 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 P Conmigo lo que ha sufrido, mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo se me va al hablarte Dudo que llegue a amarte la bellaquera en ascenso Tabaco botando a lumo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codé y no con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la cheese y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Me pare en el depa color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abroneo se le cae la ropa Así que a la vista el fecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Desde las dos mesitos yo soy gurí naturales Nena del caserío, flow y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pilló Codió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no me opiera Ella me sacó la polera Que rico mami que hicimos esto Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la cheese y le jalo el pelo Allí nos quemó el hielo Tú rompa el hielo Y tranquila que yo lo derrito Tú un parto me tiene Cielo Que soy yo el que siempre lo insisto Dulcecita, flow, tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese jugalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbales tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese jugalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu dulcecita, flow, tú, lú, lú, lú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbales tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, hey Echa pa' en todas las mujeres Ese culito skinny y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano, nunca hay piriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita, flow, tú, lú, lú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbales tú Uuuu I'ma getting a one-off-one, uh-huh We see who put fire back home Any guy like you, I'ma getting one When you know it, I'ma sagraré Miss you, right, baby, uh-oh I'ma taggaré con maje de luna Miss you, my baby, you don't mind There's something about that Baby, got your comfort If you don't be at the mirror under If you don't jump for the day with me and I jump There's something about that Then when we start talking Kissing, sexy, cuddling I'ma getting a one-off-one, uh-huh I'ma getting a one-off-one, uh-huh Don't shake me the floor, uh-huh Don't shake me the floor, uh-huh Don't shake me the floor, uh-huh Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machinbares tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese bubalú, lú, lú, lú Contigo el cielo era su, 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 su Y esta grandota es una chulería Se la probé, que rico le sabía Y esta grandota es una chulería Se la probé, que rico le sabía Hasta dejé el bebo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, eh Eh, bebé, eh, eh, qué vamos a hacer Papi, estate tranqui De la bichota te recoge en el banshee Rosado y tú tengo el pelo y los panties Abajito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico le sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando caro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chimba por usted pa' ti Devuélveme todos los caros y los pa' ti Antes dejé el bebo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Este grandota es una chulería Días, 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 días Ah, papi, pa' ti Ah, papi Mr. Vamos nunca hablarnos de amor Vamos alejarnos mejor Me llamas cuando quieras calor Que serás mejor de lo anterior Disfruto darte ropa interior Así que tú te vengas tú estás besando Quiero decir yo le doy mi lolipop, pop, pop Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu no hay una pistola que se blop, blop, blop Ella dice yo le doy mi lolipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja eso y abajo le suena Pa' tu no hay una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, bitché Le di tanto bicho que estarán bitché Yo quería la leche y yo la busqué, la leche Ella quería un polvo y yo como siete lechés Es que se lo metí, bitché Le di tanto bicho que estarán bitché Yo quería la leche y yo la busqué, la leche Ella quería un polvo y yo como siete lechés La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira bullies como quieras todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que los pereli, huebota, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 pulpo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En pescoción la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pan y el En dominican republic On mi body Piña colara en my hand I'm chillin' Relax Pa' la republica dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los buricos en los dominquetos somos pana Memo en la bucana con la mamahuana Come on Everybody go to the discote Damn Stop that shit Bebe yo te voy a dar un tutorial de perreo 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 El perreo intenso Perreo El perreo intenso Perreo 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 por favor Hasta que salió el sol Marihuana y al con palabras de acapanador Come perreo por favor Perreo por favor Ay si pa' terminar mojadita Come perreo 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 Come perreo por favor Come perreo 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 Come perreo por favor ¿Dónde está la soltera? El perreo intenso Soltera El perreo ¿Dónde está la soltera? Soltera 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 Orito Chiquitico Mirada Que enamora Un cuerpo Que candela Y que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante de una travieso Pero ese tú lo que haces culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Más que ella quema Ve Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante de una travieso Que eres el culo que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' Tulum Y cuando tu prendas Soy filia Ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya le tienes el culo Tú sabes baby soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa en el dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Y que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Baby yo sé Que cuando te pruebe Yo me voy a enamorar Que de esa carita No me voy a olvidar Ay La noche está empezando Que pase lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami Ya te sigo el juego Ey Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Ey Contigo me vaya fuego Ey Baby yo no tengo miedo No De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na' Yo no sigo con seo No Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Deja que se mueran a ellos Ya, 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 ya Diablo Mami Que bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W Uh Tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar De venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces por eso no se va Ay Ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí Los culitos por ahí eso se canceló Vamos prd La juca y el bárcelo Un piquete cabrón No llévate un bárcelo Lo te han visto Chico párselo Deja los que abren No hay que preocupárselo Los bebés secos pero pa' mojárselo Ey 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 Y si tú quieres Nos hacemos evo Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres Pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami ya te sigo al huevo Ay Bien loquito en la disco Me apago bailando Y te des el cuello Ay Contigo me voy a fuego Mezclando Sebastián Fernández Súbala, súbala, súbala Tú eres Pégatele bien al cuerpo De tu bomba y dale Prepárense pa'l peleo Vengan, vengan Mujeres Pégatele bien al cuerpo De tu bomba y dale Prepárense pa'l peleo Vengan, vengan Ay Dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volpan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le intenta Yo las pongo revueltas Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volpan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le intenta Yo las pongo revueltas Levanten las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Ya que es pegadito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que es pegadito a la pared Ya que es pegadito a la pared Desde la mañana me llamo Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama Y en el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos to' bien bellacos Calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, 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 castígala Dale duro pa' que nunca se olvide Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Lo to' que me llato Calentamos más que un Julio Si, si, jah Tori no me diga que no, no, no Dale duro, vámonos pa' tu lado Ese culito mete nada, se le fla'o, marchao Yo Princesitas bonitas de Martel Días buenas, de noche de abritaz Má, si, dime que qué Ese puesto yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice mía. Te imagino yo dándote, dándote y tú tú a venir. Eh, que te recibe el carajo. Eh, que te abriga la cabra. Loco. Me deja ese toque cuando yo lo toco y lo provoco, na' más. Jejeje. Te gustan malo como Chili. Malo. Los ropa el Philly. Mamacita. Voy a bajarle ese bikini. Ah, ah. Pero hagamos estos rinis. Vi tus fotos por el Insta. Mmm. Buena pinta. En ese pasaje, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistas. Guapa triste como parto a todas las pistas. Cuando quieras me llamas. Sabes que soy vegana. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Tal vez que tienes por ser que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Si, si. Ha. Chori no me diga que no, no. Ha. Dale, vos, toma' mano pa' tu la'o. Ese culito mete nada, se lo he dado. Mareado, hookeado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Tienes una estrella, te hice mía. Ah. Te imagino violando, dándote y tú cabezas. Ah. Que te resunda el carajo. Ah. Que arriba, la cabra. Loco. Me deja ese tata cuando yo lo tope, lo provoco na' más Esa chica linda, ta' ta' loca, ta' ta' loca Ta' rica como un kilo de coca Ta' buenuta, ta' buenuta Ta' buena esa dialita, mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita cara y sacarte la ropa Mami, a ver si Si, si, ha Sorry, no me diga que no, no, no Dale junto, vámonos pa' tu lado Ese culito mete nace, le está marcha'o, jockeao' Princesita bonita de madel Día buena de noche, ya frito' Má, sí, dime que qué, no, má Ja, ja Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía No me imagino el party, mujer Yodándote, chingándote, eh Ese cuerpo yo quería conocer En mi mente yo te hice mía No, oh, 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 oh T' imagino yo dandotelo y yo tú cuando Yo, oh, 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 oh Te arrojamos la puesta de Lambo Y ese tortito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chuchita es la única Te arrojado fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y que ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla El cero es para esperar estar solo Muchas quieren de mí pero na-na-na Pues mami estoy pa' ti una mano Ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puesta de Lambo Y ese tortito rico es de Lambo Ando, millones contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos rageteando Y los chiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puesta de Lambo Y ese tortito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami tú viste la comunica Te revuelto fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pesó en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Soy mi pal de foto a esta ranja Pero no te quieren dejar ir nomás Jajaja Un El murciélago mami Ando, millones contando Con la banda bajando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos rageteando Y los que le envidiándose Y a las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Dónde están las mujeres solteras Dónde están las mujeres solteras Dónde están, están, dónde están, están T-t-t-tégame ese culo T-t-tégame ese culo Tiene cara que la cama te da duro 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 Pam-p-p-p-pa moverlo como es Chulo 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 Tiene cara que la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, son los que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitudes delincuentes que me ponen puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que ama va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo supe que tú eres muy chulo Cómo me mira en el C.O. 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 Tamo bello como él Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, básame del pudo Te jégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo porque tú no tienes billetes De los tabajos si te caes yo te subo Perdóname Dios y un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Ya no te despele subió Que con el cacho no me pone mal Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brillo en lo juro Acá me quiero traca, 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 traca Me estás llamando a la niña del terreno Me estás llamando un bellaco Que me diga donde y cuando Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando a Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarzo Yo sé que tú quieres un vato Que le de corte bellaco Mamá Que le de corte bellaco Que le de corte bellaco Yo no soy refresco en bolsa Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo aceptando tu bote Que traigo el flow, el bus y el porte Es la que pueda que soporte No se me acerque si no te hace el flow Mamá lo Yo no quiero ni a la serie Yo quiero la niña gota Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón Que me ponga la botella pero también un chupón Dime si tú quieres papi, ven y baja pa'l canto Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rosto Y yo soy el tosco Me dice mosco, te chupo la sangre y yo te enrosco Yo no te conozco en el monte, te busco Te cojo en la cama de prueba y cosco Ay, mueve esa colota mami, no se haga la santa Vente y bótate como es que a ti te encanta Te pi, te pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú poma el chupón Te pi, te pi, te piso como close Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina y también en el balcón Yo te pongo la botella pero tú poma el chupón Yo te pongo el chupón, te quito el calzón Ya llevo el bellaco que te canta reggaetón Pa' comerte entera, no hace falta sazón Le luce el verse en su pezón Pa' comerte entera Bella que hasta hago lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada se le moja la pecera Mezclando Sebastián Fernández ¿Qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover mami Perreando en la pared contra la pared Mami eso te queda bien Más tarde que vas a hacer perreando en la pared contra la pared Toma Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito chetomal y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Me escapé de mi señora solo para darte perrear No soy playero el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te 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 lo doy te lo doy en el te lo te lo te lo te lo voy Mami te 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 lo doy te lo doy en el te lo te lo te lo te lo voy Si que ya no es so much nada Pero daría todo por ver que Y ahora se lo veo un amor Tuve tres y querido Con el cuero partido Construimos un Titanic Quero igual se ahondido Solo para un capito Mi chica ya se ha ido Compré a campeca y gato y yo aún no me he rendido Y dale Tu sabes que los dos son iguales Juntando rap de corazones nunca piensarle Discovery Channel Casi hacemos ganes Porque la cama chingando somos dos animales Maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Juntando rap de corazones Que la cama chingando somos dos animales Tienes maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besarnos Todavía los capítulos No vimos ni titular Seré tricento Si estás ahí sin saber que ya no Tienes maratones que no te ves Y solo sirvió de verlo Y más cero movies Pero hicimos muchos porlos Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto siempre solo a ver los popons De ese puro de gaima, aunque te nubes por ser Debo ser tan más canaver, parecía buster Repitiendo yo mío, amén No muevo tenis ni por, pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trincar de la orilla del mar No viene a la España, pero tú no vas a liar Si miras lo santo, viste natural Lo que te mido mal, me puse a recordar Y sé que tú igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navegar Con las notas, vamos a tocar lo que voy a vivir por el cigarro Esas maratones que hicimos en mi cuarto Simple de tantas opciones elegimos, besarnos Correa los capítulos, no vimos ni en titula Hasta no el freeze preguntó Si estás ahí sin saber que ya no, ey Sé que ya no somos nada Pero daría todo por verte No me paga, pero encorro a tu terreno Cuando me así pase un canal Bebe, solo mi dama Y me está falta pa' tu cama Una buena movie, necesitas de acción No te da más Y dale, tú sabes que los dos son mi palo Un trato rompe el corazón en un café sale Dico, belicione, llevas y hace montones Porque la tama chingando, somos dos animales Con las notas, vamos a tocar lo que voy a vivir por el cigarro Simple de tantas opciones elegimos, besarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!